El próximo viernes 24 de noviembre se llevará a cabo la segunda asamblea departamental del proyecto Red Jóvenes de Ambiente, jornada en la cual participarán los 87 municipios del departamento de Santander. Esta asamblea nace de una articulación de autoridades ambientales del departamento de las tres. En la Corporación Autónoma, en cabeza del doctor Juan Gabriel Álvarez García, director general, hemos venido desarrollando ciertas actividades del proyecto que están involucrando a los jóvenes de los 74 municipios de nuestra jurisdicción. Tiene un objetivo principal esta asamblea, que es elegir a los jóvenes líderes departamentales, a cinco jóvenes, para que representen el proyecto en el año 2018. A partir de las 8 de la mañana del 24 de noviembre iniciará lo que será la integración Innova Santander, picnic de ideas, dando el mayor aprovechamiento posible a los espacios que ofrece el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, localizado sobre la Carrera Antigua de Florida Blanca. A partir de las 2 de la tarde comenzará la rendición de cuentas por parte de los coordinadores sobre el trabajo realizado en este 2017. Y finalizando se hará la votación de los coordinadores departamentales 2018. El Comité Nacional nos dice que durante el primer semestre todas las asambleas departamentales que se realicen tienen vigencia bajo el mismo año. Y durante el segundo semestre, o sea, a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, las asambleas que se realicen tienen vigencia para el año 2018. Anteriormente, acá el 30 de junio, realizamos la primera asamblea en el auditorio principal, el cual eligieron a 5 coordinadores. Esta vez va a ser en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, Jurisdicción de la CMB. Se van a elegir 5 coordinadores, un coordinador general, un coordinador temático, uno institucional, uno de comunicaciones y uno territorial. Igualmente, en el evento se van a premiar los nodos más activos y se entregarán reconocimientos a aquellos que hacen de su trabajo un gran aporte a la consecución de soluciones ambientales en cada uno de sus municipios. Nosotros hemos avanzado en nuestro plan de acción hasta la fecha en un 72% a nivel departamental. Ya estoy hablando en los 87 municipios del departamento y en la jurisdicción de la corporación, hemos avanzado en un 62%. La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente es un espacio organizativo juvenil ambiental que articula acciones para la gestión ambiental, promueve el diálogo, la comunicación de acciones y difunde las experiencias desarrolladas por los jóvenes y grupos juveniles en todo el país. Es un programa que trabaja con los jóvenes colombianos desde la mirada del voluntariado como una acción participativa en favor del ambiente.